Lo que hicimos desde enero del año pasado fue elaborar una iniciativa justamente para que los charlatanes vayan a prisión. En ese sentido, hoy acabo de firmar ya la iniciativa ya aprobada por el Congreso del Estado para que se publique de manera inmediata. Este trabajo lo hicimos en conjunto con los distintos colegios médicos. Se hizo un trabajo en el cual se consultó a los profesionales, que hay muchos, son los más en Baja California, pero hay que cuidar, por supuesto, a los pacientes. Fue en el mes de julio que se presentó la iniciativa con el propósito de sancionar a los médicos que, sin contar con la especialidad o las acreditaciones correspondientes, lleven a cabo procedimientos quirúrgicos. Lo que buscamos es proteger la salud de los bajacalifornianos y con ello también una actividad muy importante que es para Baja California como el turismo médico. Ya está esa iniciativa, hasta seis años de prisión, a médicos charlatanes que practiquen procedimientos que no tienen la competencia para realizarlos.